Bien, el equipo de Cruz Azul aún buscando algunas piezas de recambio para el siguiente torneo. Definitivamente el tema del medio campo es una de las posiciones que preocupan, al igual que la defensa, para el equipo de Cruz Azul. Hay opciones el día de hoy sobre la mesa por estos futbolistas, sí las hay. Hay opciones el día de hoy para tratar de encontrar algún otro tipo de fichajes, también las hay. Se habla de dos futbolistas que lo han hecho bien en el fútbol mexicano en este momento, que son referentes en sus clubes, sí, que hay ofertas por ellos también y que por ahí van a estar sonando demasiado. Así que muchas gracias el día de hoy por estar aquí presentes en el canal. Obviamente pues no se olviden de dejar su like, su comentario, suscribirse y compartir, que para nosotros es súper importante y bien, nos ayudarán a llegar a muchas más personas en este momento. Y es que hoy la situación, lo que se ha estado comentando demasiado, es la posibilidad, ojito, de intentar cerrar algo en ese sentido para el club de Cruz Azul. Se habla del tema de Alan Cervantes, un futbolista que sí lo ha hecho bien, ha generado un fútbol importante, interesante, ha sabido cómo trabajar el tema de su fútbol. Pero por otro lado también se habla mucho la posibilidad de intentar una posible llegada en cuanto al tema de Sebastián Córdoba. Otro futbolista que bueno, definitivamente ha sabido cómo generar un buen fútbol en el equipo, básicamente allá de los Tigres, y es una de las razones por las que hoy ilusiona al equipo de Cruz Azul. Porque tiene proyección, porque es seleccionado, porque juega bien al fútbol, porque maneja bien los espacios, es una de las razones por las que definitivamente el club sabe que puede tener esta pieza de calidad. Y bueno, ahí está el tema hoy definitivo para el equipo. Así que hoy esta es una de las opciones, ustedes déjenlo aquí abajo sobre qué es lo que piensan del tema, y bueno, con gusto estaremos platicando esta actualización para la escuadra. Ahora, la cuestión que definitivamente se ha estado manejando muchísimo en el club de Cruz Azul es el tema de Alan Cervantes, por ser un futbolista que sabe trabajar en el medio campo. Necesitan un acompañante para Charlie, o incluso en sus momentos donde no ha podido demostrar el 100 de su talento, pues alguien que le apoya en ese sentido, ¿no? Así que es por esta misma razón que hoy el futbolista sí está ahí como que muy pendiente, están en cuanto a esta posibilidad de que se dé esta negociación, y bueno, ahí está el tema de esos jugadores para que puedan llegar al equipo. Así que, y esta es una de las opciones, ustedes déjenlo aquí abajo sobre qué es lo que piensan, y con gusto, pues sí, estaremos platicando estos temas. Ahora, en otras noticias, y con lo que se ha platicado en las últimas semanas por parte del equipo, también se habla de la posible salida ya de algunos jugadores. Algo que ya está casi dado un hecho, es el tema de Escobar, este futbolista que bueno, después del tema con Anselmi, que no entró en planes de la directiva, pues sí, finalmente tendría que salir hoy por parte del club, y ya lo colocan como una de las opciones de salida para la escuadra. Así que, pues vamos a ver qué tal, digo, hoy esta es un poco de la información que tenemos en cuanto al tema de estos jugadores, y pues obviamente, pues a ver quién se puede llevar el mayor postor. Por otro tema, la situación con Córdoba es un jugador que tendrían que registrar muy rápido, porque hay que recordar que a partir de febrero, pues bueno, ya no sería tan fácil el tema del registro de los jugadores, y pues ahí está el tema con estos jugadores, a ver si se puede dar alguno de ellos. Muy buenas opciones, esperemos que otras actualizaciones hay por parte del club, ustedes por lo pronto, déjenlo aquí abajo, y con gusto pues lo estaremos platicando. Pero bien, esta es la información que tenemos, muchísimas gracias por estar aquí presentes en el canal, ya nos vemos en otra de estas emisiones, y hasta la próxima. Cuídense mucho, chao, chao.